Así es, es un desafío, creo que el desafío de mi vida. Y sí, vamos a la intendencia por Córdoba Cambia y bueno, estamos en plena campaña para lograrlo. Yo soy oriundo de La Calera, pueblito que está camino a Cosquín. Yo vengo de allá y en mi juventud sufro un asalto, víctima de la inseguridad. Me pego en un tiro, la bala toca la columna en la quinta dorsal y ahí aparece lo que es la discapacidad de mis piernas. Entonces a partir de ahí, una nueva vida. Aparte de ahí, otra experiencia. Había empezado la carrera de Ingeniería Mecánica y bueno, se vio trunca por dos razones que marcó mucho en mi vida. O sea, el fallecimiento de mi mamá y después el accidente. Yo después que vine de Córdoba, me vine en Río Cuarto, ahí empecé de nuevo a estudiar y bueno, ahora como decís vos, sí, me dedico a la docencia. Sí, pero bueno, la barrera la tiene uno personalmente, bueno, cada vez eso, la barrera física se supera. Hay que ponerle empeño, entusiasmo y se supera, se supera. Y con respecto a mi docencia, es mi pasión. Estar adentro del aula, me olvido de los problemas del mundo. Entro al aula y estoy con los chicos y estoy en un mundo fantástico. ¿Qué materias te quedas? Doy física y también doy taller de electricidad. Tal cual, pero no para mí, ¿eh? No es muy alejado a mí porque cuando yo vine de Córdoba a Río Cuarto, estuve militando un tiempo en la Juventud Radical de Banda Norte. Luego, cuando estaba en la universidad, estuve militando, pero no tan activamente en el espacio independiente. Luego, cuando era empleado de comercio, que trabajé en un intermercado, en la segunda gestión de José Luis Roberto, estuve integrando la comisión directiva. Ahí hemos logrado mucho para mis compañeros de trabajo. Y luego, ya viviendo en las acequias, hice una gestión como síndico en la cooperativa de la Crita. Y hoy yo me siento preparado y con muchas ganas para seguir brindándole a la comunidad todo lo que tengo, mi experiencia, mis conocimientos. Bueno, yo elegí, elegí vivir ahí porque tuve trabajos acá en Río Cuarto, mis primeras horas de docente las tuve en las acequias y siempre estuve la mirada ahí en el pueblo. Y, como te dije, elegí vivir ahí, tengo a mis amigos ahí, elegí desarrollar mi vida ahí en las acequias. Y, como parte de la comunidad que soy, quiero darle y brindarle, como te decía recién, toda mi experiencia, todos mis conocimientos para poder mejorar lo que haya que mejorar. No, yo la cara visible, pero detrás mío hay un equipo de gente. Un equipo de gente donde cada profesional se va a dedicar a su área para brindar lo mejor que él tiene y los conocimientos que esa persona tiene en esa área. Reúnen a casa de alguno y a diseñar y ponemos en el grupo de WhatsApp a ver qué les parece, opinamos todos y así lo vamos haciendo. Cada uno que tiene algún conocimiento y lo sabe hacer, él se aboca a hacerlo. Así que así es nuestro equipo de trabajo. Gracias.